Bueno, esta va a ser una jornada de tres días en la cual vamos a convocar a distintos tipos de municipios según el nivel de avance de los mismos. Ayer a la tarde estuvimos reunidos con Municipio Capital, Valle Viejo, Los Altos, Santa María y ¿algún otro más? No, creo que son cuatro que están en proceso de realizar su análisis de situación de salud, que es una de las herramientas que tiene el programa Municipios Saludables para empezar a pensar y a revisar qué problemas existen dentro de su comunidad que impacten directamente en la salud y en la calidad de vida. Es un análisis sobre lo que tiene que ver con medio ambiente, agua potable, viviendas, cloacas y también sobre cuestiones de salud como consumo de sustancias adictivas, alcohol, actividad física, alimentación. Es un análisis complejo en el cual ya están muy cerca de terminarnos y se termina con una sala de situación. Y hoy hemos convocado a cinco municipios que estaban en un proceso de firma de convenio pero que todavía no han iniciado el trabajo. Se convocó Cofiambalati, Nogasta, Icaño, que está acá presente, Pomán y dos municipios más, Londres y Walfin también, que estaban en proceso de iniciar las actividades de Municipios Saludables. Así que, bueno, y mañana vamos a tener la inauguración de la sala de situación provincial del municipio de Extraena Marcos Chivo. Así que es una actividad de tres días con distintos tipos de municipios según el avance de trabajo. Gracias.